Adidas ¡Calla! ¡Calla! ¿Pero qué te pasa ya en el tras tras? Creo que un tractor te da por el tras tras Así que espérate mi hermano porque creo que yo la clavo Y imitarme te va fatal Corazón Pero eso es lo que no tiene Porque algunas personas están en el congelador Justo a la carne de cerdo de este maricón Y el esófago de tu padre que se lo arranqué yo Se lo arrancaste tú Pero espérate mi hermano Porque creo que vienen mejores frases Es un judío en el campo de concentración Un corazón que solo viene con el cáncer ¡Diablo! ¡Diablo! Pero viene y yo te parto Está claro que viene y yo te gano Y que reviente Vengo con el diablo de repente Para que sepas cómo en el pecho te entra un tridente ¡Cánserbero! Pero ¿qué te pasa cuando llego? Seguramente la fama la busco como cáncer ¡Cánserbero! Así que pero ¡Claro que pero! ¡Pipa! ¡Pum! ¡Toma puto! ¡Ya raperos! ¡Boli! ¡Boli! Hablo de boli, primo, pero yo ya te digo Que en el ritmo tú te quemas ¡Cánserbero! Pero a ver si te enteras Que te atravieso con el boli que utilicé ¡Pal tema! ¡Pero qué te pasa! Yo mato, no mato, acá mato Tan solo al hermano Carlos Que me dice facha, eres un facha Pisto con grafiti todo tu puta fachada ¡Cancleta! ¡Cancleta! Hablo chancleta pero verás el detrás Y verás realidad, ¡qué cabrón! Al Charlie le regalo una chancleta Lo pintas de negro y no pone a bandera ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! 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 ¿Tienes palabras? ¡Sangre! ¡A sangre! Pero tú verás el barca Y que te sale la virtud Habla de sangre, no tiene glóbulos rojos Más bien paso de tu paso a tu Y tú te vas para el paso blanco Porque el domingo derramos al hebreo Bueno, ebrio, ¿qué me estás diciendo? Creo que tu embrión de mierda ha desaparecido en el tiempo En el tiempo, pero estás en la cuna Creo que te has quedado ciego mirando a la luna De repente yo te pego y hasta me la chupas Te quitas la gafa y tus ojos parecen aceitunas Porque hay algunos que hacen tunas Otros cantan en la tuna Otros hacéis dudas Así que ¿qué me estás diciendo? Guapo, me llaman del portero, me llaman dudak Te llaman dudak, pero verás Es terrible la realidad que de repente se sale Eres el pato que se ha escapado del estanque O Hitler porque solo te apoyan ignorantes Pero ¿qué te pasa cuando ya llego? Eres Hitler, no te piques porque si irás a la pista Creo que te pinchaste con una gininguilla Dices, sangre roja, es que soy comunista No eres comunista En la pista verás la virtud Está claro que viene interparto Tú eres de sangre azul porque eres un príncipe Manigo de pasar la vida dando besos a sapos Que no son besos a sapos, mi pengle es roja Porque soy de mi barrio ¿Qué me estás diciendo rapero? Te canto un gavilán sin pasión y sin sombrero Sin sombrero cero cero Vuelvo en este tempo Vuelvo en este tempo Me centro hasta el Charlie y se esconde Manito en el ritmo soy un conde Habla pasión de gavilanes Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Me dice un nombre Ten cuidado hermano que te hago cortes Desde que me fui con el barco de águila He llegado a Normandía y me llamaron Antonio Cortés Pero si Antonio Cortés fue a América Manito viene como alienígena En la rima tú no sabes ni remar Soy Antonio Cortés fue sadomito indígena Última ¿Pero qué te pasa loco cuando llego? Porque creo que te asustaste ¿Sabes con qué te asustaste? Cuando pusiste el amanteo en modo húnchate ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vivo! ¡Qué guapo! ¡Vivo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Trempe! ¡Trempe! ¡Mira para Miguelito!